Me voy a la saga de Cucu Black ¡Hola Rudy! ¡Wow! ¡Cómo mola! Que todavía no me ha pasado la historia del Sparking, gente Todavía no me ha pasado la historia del Sparking, tú Goku, Black y Zamas pretenden aliquilar a la humanidad con el plan cero mortales Sin embargo, acaban enfrentándose a Trunks, son Goku y Vegeta Que han llegado desde un mundo diferente en el pasado Al darse cuenta de que sus presas han vuelto a ser una temporada Goku, Black y Zamas siguen hasta el mundo ¡Hola Ángel! Me lo paso fácil, eh Son Goku y los demás creen que Goku Black es una marioneta creada con las bolas de dragón Pero en realidad es otro Zamas que se había intercambiado con el cuerpo de Son Goku En un universo diferente ¡Uh! ¡Qué rayada! Goku, Black y Zamas no solo siguen vivos, sino que Además, en este último se ha apoderado del verdadero cuerpo de Son Goku Goku, Black y Zamas quieren hacerse más fuertes Y atacan a nuestros sorprendidos héroes con la intención de acorralarlos ¿Ya no? Uh, como mola el Kamehameha negro de este, ¿no? No, 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 no No lo veo, eh Muy vayas ¡Wow! Dios Lo reviento, eh Dios, que se lo he reventado Ah, que ahora viene Trunks ¡Ahora viene Taranxa! Bueno Mira, ahí va Origemaru Ven, Trunks, ven ¿Ya está? Pensaba que lo iban a alquilar Bueno, esta saga acaba mal, o sea Muero en esta saga, ¿no? Literal La apariencia de Goku, Black y Zamas no he aumentado a uno Vale, nos han dado Zenith Subimos experiencia de nivel de jugador Está muy bien eso, eh Vamos a ver Goku, Black y Zamas superan a Son Goku y Vegeta con su fuerza No creo que sea muy larga esta saga, ¿no? Pero Trunks les brinda la oportunidad de escapar del mundo del pasado ¡Hola, buenas! ¡Hola, Mark! ¿Qué tal? Goku, Black y Zamas no logran atrapar a Trunks Y se toman un pequeño descanso en el momento en el que los sobrevivientes mortales atacan Sin embargo, en este momento, Goku, Black y Zamas perciben algo Son Goku y los Zamas han vuelto como estaba previsto Se levanta el telón, comienza nuestro tercer acto Zamas y Goku, Black, destruyen la máquina del tiempo Para que Son Goku y los Zamas no puedan volver al mundo dejando a su héroe sin opciones ¿Me podéis decir cuáles son las sagas más cortas? Luego, a ver si da tiempo a hacer un par aquí Hola, Adrián Genial, ¿y tú? ¡Vamos allá! Bueno Vale, se lo ha comido Se lo ha comido ¿No se lo ha comido? ¡Qué bueno eres, Vegetta! ¡Mi chico, qué bueno eres! ¡Qué bueno eres, Vegetta! ¡Usted tira a mi gamejas, negro! ¿Lo está esquivando todo? A ver si esto lo esquiva Pues sí que lo ha esquivado Vegetta está... Me está tocando los huevos ahora, ¿eh? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Se ha quedado a nada, ¿eh? ¡Hola, Joey! Es una pena que no puedo jugar. Hola, Marco. Una pregunta. ¿Qué pasa si los personajes de Disney se encuentran con los de Dragon Ball? Hombre, pues... No lo sé. No lo sé. Sería algo raro, ¿no? Han estado a punto de partirme la cabeza, ¿eh? Al darse cuenta de algo extraño que ocurre con Zamas, Goku Black abandona el combate y se le transporta junto a Zamas a una transmisión instantánea. Zamas está empapado en sudor. A continuación, Zamas advierte a Goku sobre el peligroso que es tratar con los mortales como si fueran insectos. ¿Cómo has podido caer tan bajo contra estos mortales? Apenas nos hemos separado. ¿Qué ha ido tan mal? Parece que nos equivocamos con muchas de nuestras superposiciones acerca sobre los mortales. Son mucho más que unos gusanos insignificantes. No nos insultes, tío. ¿Fusión? ¡Hala! ¡Voy a controlar! ¡Muy bueno este Zamas, eh! ¡Está loco, tío! ¡Uf! ¡Oh, mola, Laura! ¡Nadao! ¡Nadao! ¡Uf! ¡Nadao...! ¡Nadao! 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 ¡Uf! Madre mía, cómo metes a Mastro, tío. ¡Lol! Dios mío. Me ha quitado tanto la ulti, ¿eh? Pero bueno, tampoco tenía mucho poder yo. Ira divina. Ira divina está en el Xenoverse. Vete para tu casa, Vegetta, que estás acabado, tío. Me lo he esquivado, pero no sé qué he hecho. Voy a por los ajas del juicio. ¡Hola, Reinaldo! Bueno, ¿y este Goku? ¡Párate los gilipollas! ¡Bien! 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 DIOS! EROGE! SOLU维 pues, L2OZ, es que no policymakers exercises, B2OZ, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero suéltame, ¿no? ¡Suéltame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy nervioso. No. ¿Tengo que pelearme contra este? ¿Cómo se desbloquea todos los caminos? En este juego muriendo, tío. Vale. 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 No me acerco a estos, ¿eh? Vale. 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 No lo voy a poder ganar, tío. Es súper chungo Respameo, tío Hola, Gondaisho Me está costando la vida esta saga, ¿eh? Es que hay combates complicados La de Trunks, decís que es También es corta, ¿no? He roto la historia, ¿no? Recibo la historia, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!